Este sábado 24 a las 20.15 horas aquí en nuestra Sociedad de Canto vamos a estar realizando nuestro encuentro anual y bueno, este año con una característica muy especial porque vamos a estar recibiendo tres coros de Buenos Aires y más un coro de Santa Fe que también nos visitan. Bien, un poco se preparan durante todo el año, ¿no? para poder recibir a otros coros, para poder invitar a la comunidad. Sí, es uno más de nuestros proyectos, digamos, anuales poder realizar este que es nuestro concierto anual y bueno, como te decía, recibiendo agrupaciones que no son comunes en nuestro ámbito así que invitamos a la comunidad que vengan a escuchar y que vengan a participar con nosotros que van a poder estar escuchando otra variedad de coros y no aquellos que por ahí tenemos la costumbre de recibir o de estar más en contacto por la cercanía, ¿no es cierto? Exacto, ¿son coros numerosos los que vienen de visita? No son coros numerosos, pero bueno, va a venir un coro de la colectividad judía es una de las características un coro que se llama Rock Coral que hacen solo rock el Coral Encantos que pertenece a la Escuela del Cray de Santa Fe también con una propuesta muy linda es un coro femenino y bueno, nos va a estar acompañando también el coro de la Cámara Argentina de la Construcción también de Buenos Aires que bueno, que hacen también un repertorio más latinoamericano como nosotros Para todos los gustos entonces la invitación Para todos los gustos por eso es linda la invitación porque van a poder ver variedad de coros variedad de propuestas y bueno, como te decía coros que normalmente por la cercanía no solemos transitar Exacto Hoy es día de ensayo Ustedes se están preparando con todo el repertorio hay canciones que por ahí bueno suenan siempre porque tienen que estar pero seguramente habrá otras en ese repertorio Vamos a presentar cuatro canciones así le damos también más espacio a estos coros que nos visitan pero bueno, dentro de ellas un poco del repertorio de este año y algunas que como vos decís no pueden faltar este año que bueno, que vienen por ahí siendo un poco más populares en nuestro público y que sabemos que pueden llegar a tener una llegada al público nuevo que nos visita Claro, atrapando a toda aquella gente que por ahí piensa que venir a ver un espectáculo o al coro en sí no es a lo mejor para todo el mundo y sin embargo con estas canciones atrapa muchísimo Atrapamos a otro público, sí, es así Así que bueno, están todos invitados repito, este sábado 24 a las 20.15 horas vamos a tratar de empezar puntual así que los invitamos a que a partir de las 20 ya si se quieren acercar aquí en la Sociedad de Canto están todos invitados y los esperamos con las puertas abiertas de nuestra casa y el cariño de siempre